Muy buenas queridos manchanguitos, nos quedamos aquí en el palacio de Granada para luchar ante nuestro queridísimo Wabdeel. Y creo que no tengo un Entei porque si no vamos a estar un poco... ¡Fuck it! Por cierto, antes de nada, he entrenado a mis Pokémon, ¿vale? Porque tenía miedo a que tuviesen más niveles. Y he conseguido evolucionar de Whistle a Flatshell y de YouTube a Gravelef. Y he capturado un Voltor, pues porque me hace gracia cómo están vestidos, pero vamos que... No... necesito un Pokémon tipo volador, así que seguramente este Voltor no esté dentro del equipo que conforme. Y seguramente me quede con estos, salvo que encuentre algo así muy interesante... Me voy a quedar con estos cinco segurísimo. Y... intentaré capturar un volador que me convenza del todo. Pero bueno... Voltor se queda aquí en plan... El momento para ayudarme en lo que pueda. Lo que voy a hacer es que yo la voy a hacer es que... Que suelte a su Pokémon. De hecho, lo voy a poner primero... Que suelte a su Pokémon. Mira, que majo es. Que es el tipo de fuego claro. No me había fijado en este tipo de fuego. Ostras gente... Este es el de inicio del juego. Que yo no le pude subir sus problemas técnicos. Pero básicamente este tío encendió un bosque... Vale. y había dos chavales en mitad del incendio que lucharon contra él y básicamente les calcino se fueron para el lobby y no sé qué hace aquí está supuestamente será del equipo el peso talante equipo talante creo no he estado la altura ni como rey ni como entrenador ahora granada está perdida no puedo conceder las lágrimas al ver la ciudad con la que tanto ha luchado y ha caído en manos de enemigo y tú eres el taz es llamado el rey y somos estados muriendo mientras vuestras construcciones se desmoronan puedes tirarte llorando ya veo que esta ha sido una empresa fallida yo tengo tres asuntos importantes que entender otros podrían aprovechar más eficientemente pues adiós comparte contra mi propio padre y mi propio tío para conseguir la corona de esta ciudad he matado más hombres de los que alá podrá perdonarme no voy a rendirme ahora guerrero de escuadra luchemos por el destino de este reino pero que no me ha matado no va a venir no creo que me dejes atacar primero pero bueno esto que vuelto es rápido pero al ser de menos nivel vale no ataca el primero pues si quieres recto hijo madre mía vamos con esa doble patada que no hay defensa baja y obviamente debe de en suave es para eso el vuelto no paralgas el ruido oye nada nada no no nada no tengo que subir más grande que haciendo ya ya el Bueno, me voy a jugar super arriba, pero no me voy a jugar. Esto no me quita nada. No sé por qué me hace hasta que lo vuelva. No sé por qué me hace hasta que lo vuelva. Ahora, para un modo de restaurar todo, segurísimo, pero segurísimo. Pues que no hay nada. A lo mejor no me lo hagas. Tiene buena flecha, eh. ¡¿Yi? ¿No? 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 ¿sabes? que me ha pegado buenas flechas, pero bueno, porque ya me voy curando. Ah, el siguiente está muerto. Ha usado otro restaurador a todo, pero está muerto. ¡Electroles! ¡Hostias tú! ¡Uff! ¡Como de una, macho! Esto sí, tío, como el de Electroles, todo lo ha sido un poco por abajo, así que tiene pinta la vida. La verdad queda muy bien. Esto es medio de la fiesta. No, no, no. No, no, no. No es el que es tipo de... Bueno. No, no. No, no, no. No, 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 no. Chico. No tiene efectivo. No tiene efectivo. Aunque me quito la estante de vida. ¡Adiós! 까za wantz otros chavales. Así se gana. Mira. Y esto va a decir arriba a ti. Afortunado es vuestro dios si en su nombre luchéis los cristianos con tanto fervor. Bueno, bueno, una rima se saca aquí el autor. Tu ganas, admito mi derrota. Me exiliarí para ser lo que me quede de vida lejos los asuntos de la guerra. Estoy muy cansado, mis Pokémon también merecen un descanso. Toma, me atraviesa, ¿eh? O sea, así, como sin nada. Lorca, Kioto, ¿estás ahí? Creo que he descubierto el modo de tres de vuelta. Agárrate bien. Vaya, hombre, yo quería hablar con Isabel. Que alegría verte de nuevo. Si no, este libro es prudicioso, de algún modo permite viajar a otras épocas de la historia de Iberia. No podemos permitir que caigan malas manos, lo guardaremos en un lugar seguro. Al fin nos encontramos. El libro que vais a encontrar por dentro de la Junta de Andalucía. El equipo de Talente lo usará en pos de libertad de los Andaluces. ¿Alguna objeción? ¿Cómo va a ser vuestro si yo te lo encontré en Murcia? Tú debieras estar agradecido que no te encerramos el teatro. Que es raza de ilegalidad al no ajustarse a la normativa de la Junta. Y que sepáis que os vamos a investigar por asegurarnos de que no trabajéis por el equipo Gamiota. Una rivalidad. Pero no quito al libro. Qué cabrones. Esos indesables serán miembros del equipo de Talente. Una organización que comienza con puño de hierro del Sur de Iberia. Y séricamente siempre están frente al equipo Gamiota, pero no sé hasta qué punto esa enemistad de su lado cargada la galantería. En fin, si quieres ir tras ellos, ustedes tendránse en cuanto a Sevilla, no además se los ponen aquí. Gracias a los centros bastante diestros, quizás seas capaz de darles un escarnito. En cuanto a mí, será mejor que pase desapercibido un tiempo. Pues sí. Es muy bueno el Manky. 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 Me ha dicho que si estábamos con el Sur nos hubiera conseguido avanzando, pero nunca tú puedes repetir. En fin, combatiría contigo, pero yo estuve toda la noche por Pedra Antonio. Por Pedra Antonio. Te hecha vuelvo. Pedra Antonio. Y no nos vemos por ahí. No es que a mí me tenemos unirio. Así que va a haber un Snorlax, ¿eh? A ver, no sé, lo capturaré, pero no lo voy a usar. Aunque es que Pokémon Tanki ya tengo al Graveler, ¿sabéis? Entonces, no sé. Vamos a ir a comprar Pokéballs, ¿vale? Que no tengo, que se me acabaron al capturar el Voltor. No sé, no sé, me coge de cinco. Hostia, es un... Y no tenéis poción... ...Hacendado. Es que 1200 pavos me da todo el palo. Pagar. Me hubiera gustado que hubiera sido en plan como precios reales. No sé. 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 Creo que en el anterior capítulo, ¿no? Ah, no, era por aquí. Bueno, vamos a guardar primero, que acabamos de ganar algo, Abdil. No se me vaya a ir la luz, por ejemplo, que se me suele ir de vez en cuando y la cagamos. Vamos a guardar. No, no, no. No... ¿Y esta troleada? ¡Que troleada, chaval! Pensaba que era un Snorlax. Compá, que ya os ande a hacer de la tarde. ¿Cómo tu cuesta estar respetarme de esta manera? ¿Ve a dar hasta un parizón? Y a la sacaron el Snorlax. Espero que os he ganado. Es clave... Seguí a venir, tío. Vale, hijo, te vamos a bajar, chulo de fecha. Creo que... se cae, macho. Ya vas a ver si nos han vuelto a matar a un sujetito. A ver, le he hecho a unos que ríos tú. Le hemos violado. Arriba a todos. Si eres 2 minutos, jodios, dos mil povos que nos acabas de dar, vaya una mala follá tiene, ya me voy. Uy, esos señores ahí no me gustan, eh. Voy a irme a curar al volto. Voy a poner la cámara rápida para no perder tiempo. Voy a poner la partida de experiencia. No sé qué. La actual versión de poco mi vida te viene aquí, puedes seguir todas las monedas en la cuenta de Twitter porque... Nooo. ¡Urgi! Vale, o sea que eso está aquí. Pues gente, lo vamos a dejar aquí, vale. Todavía tengo que encontrar al Pokémon del Pablo Picasso que no sé cómo llegar hasta ahí, tío. Pero bueno, pues está aquí Pokémon nivel de momento, tío. Pero bueno, pues está aquí Pokémon nivel de momento, tío. Y aquí me deja entrar. La lombra que va a cerrar al público que están juntos. Pues nada, gente, pues ya lo iré dejando por aquí. Cuando salga... Eh... ¿Cómo es el Twitter? Es que no me acuerdo del Twitter. A ver... A ver... Arroba... Oje... Matita. Vale. Pues hasta aquí lo dejamos, gente. Y es que no me deja ni ir a la hierba para entrenar, tío. Pero bueno. Ha sido un placer. Eh... Nada más salir... La continuación jugaremos, vale. Así que mientras tanto la serie se va a quedar aquí hasta que obviamente saquen más. Espero que os haya gustado. A mí me está encantando, la verdad. Tiene un toque de humor de... De Iberia bastante... Pero a mí bastante... Pero a mí bastante... O sea, a ver... Está bien. Porque... Es directo... Pero tampoco es muy... Tampoco es muy fuerte, hombre. Hay que tomárselo la oliva con humor. Aunque trate de temas políticos, pero bueno... Es un juego para pasarlo bien y... Al fin y al cabo se ha entrenado el Pokémon, que... Tampoco... Tampoco yo creo que la gente se ofenda, vamos. Así que... Ahora sí ya... Así que me despido. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A la próxima.